Tres, dos, uno. Buenas noches a toda mi gente de Zona Gamer. Bienvenidos a nuestro nuevo programa. Chicos, el día de hoy tenemos un entrevistado especial. Su nombre es Pedro y él viene pues a darnos todos los datos, todas las fijas de todo el mundo gamer. Bueno, comenzamos con la entrevista. Vamos a darle la bienvenida a Pedrito, por favor. Producción, unos aplausos. Eso, mi gente. Listo, Pedrito, ¿cómo estás? Bienvenido a esta entrevista. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Agradecido por invitarme a esta entrevista, la verdad. Y vamos a comenzar de una vez con las preguntas. Genial, Pedrito. Me encanta que estés así con toda la onda. Vayas directo a la grana. La gente está entusiasmada, ¿no? Entusiasmada por escucharte. ¿Cómo iniciaste en el mundo gamer, Pedrito? La verdad, yo inicié cuando estaba en colegio todavía, ¿no? Cuando tenía 15 años más o menos, ¿no? Donde estaba toda esta moda de las cabinas, ¿no? De ir con tus amigos a jugar High Life, saliendo del colegio, ¿no? O cuando había todavía el tiempo de los plays, ¿no? Especialmente Play 1, Play 2 también, ¿no? En ese tiempo y que recién iba a salir, por ejemplo, el Play 3 también, ¿no? Entonces, fue ahí donde inicié, ¿no? En ese tiempo todavía no tenía mi computadora propia. Así que lo que hacía era ir a las cabinas, ¿no? Y tratar siempre de jugar lo más que pudiera, ¿no? Y mejorar siempre los progresos del juego. Me encanta, me encanta todo eso. Me has recordado a mi época del colegio, mi época en la que íbamos a la cabina, un solo una hora y jugamos High Life toda la tarde, la verdad. Me encanta. Había recordado, seguro ahí el público también le entró un poquito de nostalgia, ¿no? Pero cuéntame un poquito más. ¿Qué juego te llamó más la atención cuando iniciaste en esto del mundo gamer? Bueno, jugaba en ese tiempo lo que era High Life. Más que todas las variaciones del High Life, ¿no? En ese tiempo había el High Life, estaba el Counter 1.6, por ahí. Estaba también el Seven Cup, que era la variación del High Life también, ¿no? Era como una extensión, prácticamente un DLC. De ahí también, en Play, por ejemplo, jugaba Crash Team Racing, ¿no? El juego de carreras donde aparecía Crash, ¿no? Las aventuras de Crash también, la 1, la 2 y la 3. Castlevania. Y varios juegos, en realidad, que más o menos con eso se inicié, ¿no? Luego ya me fui pasando, por ejemplo, a Resident Evil 1, 2 y así. Wow, son bastantes videojuegos los que me has mencionado, la verdad. Yo recuerdo uno, yo recuerdo uno que me impactó bastante a mí, en el caso de lo que es Left 4 Dead. Left 4 Dead me encantaba ese juego, la verdad. O sea, no podía dejar de jugarlo, es una experiencia espectacular, te lo digo así. Y ahora, te voy a hacer una pequeña pregunta, que aquí la producción la ha puesto y yo también tengo mis dudas, ¿ya? ¿Qué hay entre el Dota 2 y LOL? De hecho, no hay muchas diferencias, solo que digamos que las mecánicas varían un poco, ¿no? Si bien tienen muchas similitudes, por ejemplo, son juegos que se juegan de 5 vs 5, ¿no? La idea siempre es jugar en base a la estrategia, ¿no? El Dota, algunos lo consideran mucho más complicado que el LOL, ¿no? Algunos consideran que el LOL es prácticamente una copia del Dota 2, ¿no? Entonces, es un poco... Digamos, han agarrado las dinámicas del Dota 2 y las han simplificado, ¿no? Para hacer el LOL, básicamente, ¿no? Este, y ya básicamente esa es la... Porque de ahí, por ejemplo, hay errores, por ejemplo, en el Dota 2, ¿no? Que, por ejemplo, es el Offlaner, está luego el... Ay, se me fue el nombre. Vamos, Pedrito, recuerda, recuerda, recuerda que la gente está atenta. La gente está atenta, te está escuchando, te están viendo, están ahí pendientes de ti. Vamos, recuerda. Está el Carry, está el Support, ¿no? El Iniciador y el Offlaner, básicamente, ¿no? Pero en LOL, por ejemplo, esos roles tienen otro nombre, ¿no? Este, entonces, básicamente, las dinámicas son las mismas, ¿no? Solo que, digamos que el LOL es un poco más, mucho más simple, ¿no? Este, que el Dota 2, ¿no? Y encima que ahora el último del Dota 2 ha recibido una actualización bastante fuerte con bastante información. Es como si todo el juego del Dota 2 ya no fuera el Dota 2, ¿no? Es como si hubiera cambiado demasiado, porque ya es demasiado información, conocer un poco más sobre qué le vas a comprar a tu héroe, ¿no? Este, qué cosas le beneficia, qué cosas no. Entonces, básicamente, eso de ahí. Además de que una partida de Dota puede durarte prácticamente media hora, ¿no? La mínima, y puede alargarse hasta una hora, ¿no? Mientras que en el LOL, las partidas más largas duran media hora, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia también bastante importante que hay a recalcar, la verdad. Perfecto, perfecto. No había considerado dichas diferencias y todo ello, ¿ah? Yo recuerdo un poco del Dota 2, déjame contarte. Yo en mi momento así, gamer, voy a contar así, he jugado a Dota 2, he jugado ahí con... Se llaman invoker, invoker, ahí... Invoker. La verdad me perdía con las combinaciones. Sí, lo que pasa es que invoker es... Por ahí un poquito gamer, ¿no? Un poquito... Sí, el invoker es un héroe bastante complicado porque tiene muchas combinaciones de poderes, ¿no? Muchas veces son hasta... Tienes que usar prácticamente seis o siete teclas, ¿no? Y hacer combinaciones, ¿no? Entonces es un poco complicado al comienzo, la verdad. Me hace sufrir demasiado. Sí, la verdad que... Y otra preguntita. Una preguntita ahí. ¿Juegas por hobby o aspiras quizás a llegar a algo más? ¿A competir internacionalmente, nacionalmente? Porque hay concursos, hay varias competencias, ¿sabes? Sí, actualmente me estoy enfocando más en el tema de Valorant, ¿no? Que es donde estoy tratando de meterle, digamos, un poco más en serio al juego, ¿no? También este año estoy terminando ya mi carrera, ¿no? Entonces es como que voy a tener mucho más tiempo para dedicarme un poco más a eso. Por ahora es como que un hobby, ¿no? Y por ahí tratar siempre de participar en algún campeonato, ¿no? O cosas así. Para igual estar en el movimiento, ¿no? Para no perder la constancia tampoco. Y la práctica. Claro, 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 así es. Todo lo que te gusta. Por eso yo lo voy a decir a la gente. ¿Saben qué chicos, ustedes que nos están viendo? Si a ustedes les gusta algo, no se rindan, chicos. No se rindan y perciban sus sueños porque no saben todo lo que les puede esperar y el destino así es impredecible. Vamos con otra pregunta, sí. ¿Cuáles son las novedades que tenemos ahora en el mundo gamer? A ver, tú que eres el sabio aquí porque yo desconozco algunas novedades, algo interesante que me llame la atención o que llame la atención al público. Hace poco se estrenó un juego que se llama Honkai Array, creo que es. Honkai Style Array, ¿no? Que es de una empresa que se llama Joyevers, que también desarrolló el juego de Genshin Impact, que es un juego de mundo abierto, ¿no? Es un juego RPG donde prácticamente lo que haces es conseguir cosas, ítems, y recolectar, puedes hacer prácticamente todo lo que puedes hacer en el mundo real, comer, matar monstruos, ¿no? Entonces esa misma empresa ha desarrollado un nuevo juego que se llama Honkai Style Array y me parece que para octubre de este año se viene el juego de Marvel Spider-Man 2, me parece. Para la PlayStation 5. Wow, me ha sorprendido con este juego de Spider-Man. La verdad, lo voy a esperar con ansias porque me declaro fanático, 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 así, gente, sí. Me declaro fanático de Marvel, soy súper fanático de Marvel, no me pierdo ninguna película de Marvel. Soy el que está primero en la cola en el cine, o sea, me encanta Marvel, así que no me voy a perder el juego. Me has dado un datazo, lo voy a anotar, es más, ahorita la producción le voy a decir que me la anoté porque yo no la puedo anotar, entonces, ahora voy con otra pregunta, ¿vale? Ya no voy a seguir. ¿Hace cuánto tiempo empezaste en el mundo, Damon? Digamos que en mi inicio como tal fue a los 15 años, ¿no? Quizás antes, pero ya jugando un poco más en serio ya a partir de los 15, ¿no? Donde obviamente ya me ponía a jugar más horas quizás a practicar, ¿no? Entonces, digamos que llevo alrededor de 8 años actualmente jugando en serio. Y bueno, siempre están las ganas de seguir probando nuevos juegos, ¿no? Por ejemplo, el Dead for Dead 2, el Dead for Dead que salió luego de que terminé el colegio. Por ahí está también el Wolf Team que también se jugaba en colegio, ¿no? Y todos los juegos que iban saliendo. Está también, por ejemplo, el Devil May Cry. Y son muchos juegos, la verdad. Ultimate May Cry y Winners. No alcanzaría el tiempo, ¿no? Y sí, básicamente son unos alrededor de unos 8 años que ya vengo jugando. ¡Guau! 8 años en el mundo gamer. Me encanta, me fascina que tanto tiempo le hayas dedicado a esto, ¿verdad? Es espectacular, con tantas novedades, tantos juegos que salen pues cada año, cada día. O sea, es increíble, es increíble el tiempo que le has dedicado pues al mundo gamer. Y por última pregunta, como para ir cerrando nuestra entrevista, ¿qué aconsejarías a la nueva generación de gamers en el Perú o en el nivel internacional? Yo generalmente les recomendaría que si quieren hacer, ser gamers o dedicarse ya a algo más profesional, ¿no?, en general, sería que comiencen a moverse ellos mismos el tema de sus redes, ¿no? Ahora que está de moda, por ejemplo, hacer streams, ¿no? Este, de grabar clips, por ejemplo, y subirlos a TikTok, ¿no? Entonces siempre que traten de aprovechar eso para que las marcas en sí se fijen en ellos y quizás puedan esponsorearlos, ¿no? O auspiciarlos también, ¿no? Este, y bueno, siempre es importante también tener quizás una carrera que luego los pueda respaldar, ¿no? Siempre para poder, por ejemplo, comprar su computadora o mejorar su computadora, ¿no? Mientras que lo otro, el tema de ser jugador profesional quizás, ¿no? Les va brindando economía, ¿no? Siempre es importante igual ese tema. Claro, así es, Pedrito. Me fascina todos los consejos que les ha podido dar a nuestro público. Así que ya saben, chicos, anoten, chapen su lápiz y papel, cojan su lápiz y papel y anoten todo, por favor. Anoten todo porque Pedrito les ha traído las fijas, les ha dado los verdaderos consejos y ustedes tienen que seguir esos consejos, chicos. Muchas gracias, Pedrito, por esta entrevista, por habernos acompañado en este bloque del programa. La verdad, muy encantados y muy felices de haberte tenido con nosotros, que hayas podido resolver nuestras dudas. Ahora me voy yo directito así en el corte comercial, en el break, entonces a jugar un poquito, ¿verdad? Y por ahí quizás te paso la voz para jugar una partidita de Dota y a ver si me enseñas. Y verdad, muchas gracias por tu apoyo y estar aquí presentes con nosotros. Y ya saben, chicos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí, aquí abajito les voy a dejar las redes sociales de nuestro programa. Ya saben, la producción lo va a dejar aquí, porque la vez pasada no lo puso, así que ahora sí lo va a poner. Y gracias, de verdad. Y nos vamos con el siguiente bloque. Gracias, Pedrito. Nos vemos. Chau, chau. Listo, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.